¿Dónde tú te escuchas? Las ondas, mujer, me llevarás en tu corazón Porque ya no hay nadie, nadie, que te pueda querer como yo Fiste vanillosa, mujer, y te caíste en tu trampa al final Hoy me ves y lloras, porque de tu alma, nunca me podrás sacar Supe la derrota de tu amor, vive como quieras, no me importas Ya no me interesa tu calor, porque le entregué mi amor a otra Y ahora que tú quieres regresar, yo ya no te puedo recibir Porque tú me hiciste mucho mal, contigo ya no podré vivir Donde tú te escuchas, mujer, me llevarás en tu corazón Porque ya no hay nadie, nadie, que te pueda querer como yo Fiste vanillosa, mujer, y te caíste en tu trampa al final Hoy me ves y lloras, porque de tu alma, nunca me podrás sacar Supe la derrota de tu amor, ahí vive como quieras, no me importas Ya no me interesa tu calor, porque le entregué mi amor a otra Y ahora que tú quieres regresar, yo ya no te puedo recibir Porque tú me hiciste mucho mal, contigo ya no podré vivir Y ahora que tú quieres regresar, yo ya no podré vivir Que tú me hiciste mucho mal, te puedo recibir Y ahora que tú quieres regresar, yo ya no te puedo recibir Gracias.